¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí señor, sí señor, ¡cuánto la acción este tío, hombre! La pitón izquierdo, Guatio, vamos a ver, Guatio. Ahí está saliendo airoso del lance, con mucha tolería y mucho temble. Desamoya, vamos a ver, ¡suerte! Ahí está, salta a pies juntos, salta a pies juntos. Está el pitón izquierdo donde se queden las creencias. ¡Cuidado ahí! Pero la verdad, también hay que agradecer ese peque pitón derecho. Vamos a ver, Torero. Se ha parado un poquito, pero no ha querido pasar el empalzo el peque. Un momento, ya, ahí tenemos el pitón izquierdo, ¡cuidado! ¡Te ha cortado un poquito! Bien, bien, Guatio, bien, la ha cortado un poquito, fuerte vacío en este tío. Ha cortado un poquito el pitón, porque te veo a pitón izquierdo, ¡cuidado que ha cortado un poquito antes! ¡Cuidado no te confíes por ese pitón! Ahí está ese gran gordo.